qué hubo qué hubo qué hubo mi gente qué tal qué tal cómo están hoy estamos aquí en una casa que hacemos mantenimiento hoy estaremos limpiando tres palmas foster vamos a cortarle la hojita seca bajar las semillitas hoy estamos trabajando aquí en coral gable ya limpiamos tres propiedades una grande dos pequeñas vamos a limpiar estas palmas después vamos a hacer otro mantenimiento y así ya terminamos el día un saludo mi raza donde quiera que estés siempre aquí transmitiéndole estaré mostrando la espuela los arnés la motosierra le vamos a mostrar las palmas que vamos a limpiar siempre para que cojan ideas de trabajo experiencia a través de estos vídeos un abrazo te mando a la distancia recuerda que te saludo daniel desde aquí de miami para cualquier parte del mundo que se encuentre voy a mostrar mis amigos lo que vamos a hacer acá estas son las palmitas que vamos a limpiar esta es pequeña esta palma la palma casi con una de abajo casi cogemos la semilla vamos a cortar esto seco vamos a bajar la semillita la que está un poquito más alta de aquella limpiar la hoja seca limpiar las semillitas vamos a limpiar esta otra palma que está acá por estas palmas estoy cobrando 100 dólares por bajar la semilla y la hoja seca la limpiadita llevarme toda la basura ahí tenemos al ciervo ruso entonces mi gente me voy a poner la espuela voy a poner el arnés estas palmas se pueden limpiar con escalera con espuela o con boom hay varias maneras de limpiarla vamos a ponerlo el equipo de trabajo para limpiar estas palma aquí yo pienso que esto no es todo lo más que me voy a demorar en una hora y limpiar estas tres palmas voy a poner el equipo mi gente bueno mi gente dale poco para acá vamos a ponerlo el arnés de seguridad hay que trepar con seguridad mi gente hay que trepar con seguridad ponerlo el arnés vamos a limpiar estas palmas vamos a practicar vamos a practicar un poco para hacerlo más maestro en la materia vamos a ver hay que trepar con seguridad equipo básico que te recomiendo que tienes que tener en tu equipo de landscaping, de jardinería de yarda, de patios no se como tu le llamas en tu país yo le digo espuelas a esto no se en tu país como le dicen pullones pelones bueno estamos listos, vamos a subir a la palma stop de vídeo hay que calentar la motosierra antes de subirla a la palma porque si te pones a hacer esto lo que está haciendo aquí este elemento arriba en la palma es muy difícil entonces hay que calentar primero la motosierra aquí abajo así empieza uno a veces no puede ni encender ni una motosierra pero ahí poco a poco uno aprende mira, mira, vea ya no puede, no puede pero él va a aprender creo que un par de años más que ande conmigo va a aprender a encender la motosierra y le calculo estos tres años más para que pueda subir a la palma y aprender a a trabajar con motosierra vamos bueno espérenme un segundo mi gente le vamos a dar una manito aquí a encender esta esta sierra estamos aquí calentando la motosierra muy importante calentar la máquina también hay que ya esta máquina está afilada a la cadena muy importante afilarla antes de empezar algún trabajo porque hoy mismo ya estamos trabajando tú sabes ponerse a afilar la motosierra a esta hora con una persona parada el tiempo corre entonces ya esta afilado un día antes yo la afilé y la tenemos aquí calentando esta motosierra es muy importante tenerla en tu equipo motosierra que se agarra con la mano en la parte de arriba bueno mi gente voy a subir aquí arriba a la palma a cortar dando mucha carga desde el teléfono pero vamos a firmar ahora un poco vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno mi gente como pudieron ver 2 minutos para limpiar esta palma 35 dólares vamos a limpiar 2 más de 35 cada uno vamos a vamos a subir a esta otra palma y ya y ya 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 Y ya está. 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 Bueno, tenemos la segunda palma limpia. Aproximadamente tenemos 5 minutos limpiando esta palma. Vamos a limpiar otra más. Vamos a limpiar la palma. Ya limpiamos. Ya limpiamos esta. Ya limpiamos la otra que está acá. Solo falta queda palma. Vamos a limpiar la palma. Y ya está. Vamos a limpiar la palma. 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 Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar la palma. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡The phone dead! ¡Ah! ¡The phone died! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡The screen went black! ¡Ok! Estoy aquí cargando el teléfono en la troca tenemos batería bueno mi gente, aquí esto aproximadamente duró como 7 minutos limpiar 3 palmas de Foster como les dije cobramos 100 dólares por estas 3 palmas ahora aquí el socio está recogiendo la basura este ya les dejé en este video aquí los precios tú puedes cobrar más por otras palmas que están más altas más sucias, estas palmas no estaban tan sucias tan bajitas es nuestro cliente que le damos mantenimiento también hay que considerar todo eso cuando a un cliente tú le das mantenimiento te da trabajo toda cada dos semanas, cada mes, no sé hay que considerar todo eso aquí usamos espuelas, arnés para limpiar estas palmas usamos la motosierra de espada que es más cómoda estamos aquí trabajando en la ciudad de Miami Miami, Florida la ciudad del sol siempre para adelante mi gente levantar un negocio no es así por así más donde un país no es de nosotros donde somos inmigrantes es bien difícil levantar un negocio también el mercado americano es muy exigente mucha competencia, mucha demanda hay compañías con experiencia con todas las de las leyes con todas las preparaciones, estudios hay que darle gracias a Dios que tenemos para comer y para vivir y estar aquí haciendo, trabajando algo porque el mercado americano no es fácil coger clientela aquí en Miami no es fácil hay muchas compañías pero nada es imposible les voy a mostrar aquí como va quedando esto aquí tenemos ya este elemento ya que está terminando de recoger la basura ya limpiamos las palmas ya limpiamos las palmas así como va quedando esto aquí estamos montando la basura el teléfono está sin carga no podemos bueno mi raza yo hice ya lo mío ya limpie mis palmas ya las limpie estoy esperando aquí por mi compañero que que muestra la basura en la camioneta este no tengo carga en el teléfono estoy aquí adentro del carro para cargar el teléfono está haciendo un calor hoy fuerte 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 ya hoy limpiamos, hemos limpiado tres casas ya limpiamos estas palmas vamos a hacer una propiedad más ya para terminar el día pues si mi gente como les iba contando la demanda aquí en Miami es muy fuerte hay muchas compañías muchos negocios mucha gente que quiere crecer mucha competencia no es fácil hacer crecer un negocio por la demanda y la competencia que hay pero si hay bastante trabajo pero también nada es imposible es difícil para las personas como nosotros que no tenemos las posibilidades el inglés también hay mucha clientela que hablan inglés pero bueno hay que buscar como estudiar un poco inglés también para tener un poco de experiencia ya les firmé un poco aquí ya les mostré un poco como es este trabajo aquí andamos aquí andamos haciendo algo hay que buscar el billete hay que hay que trabajar hay que trabajar no olviden ahí suscribirse al canal es fácil suscribirse yo creo que hay personas que no saben hay personas que como estoy expresando en el canal no tengo muchos suscriptores tú le das clic cuando dice suscribirte tú le das clic muchos usuarios como ustedes les va a salir que pongan su correo electrónico algo otro les va a dar a suscribir automáticamente según estuve leyendo youtube cuando yo llegue a los 100 suscriptores creo de 100 suscriptores ya en adelante ya cualquiera que le de a suscribirse automáticamente se suscribe ahora mismo algunos se suscriben automáticamente otros tienen que poner el correo electrónico es más difícil por eso la gente no se suscribe porque esta como perecita entrar al correo electrónico a veces no se lo sabe pero bueno este es parte del proceso de este canal requisito que youtube exige este los suscriptores son privados no creas que yo me doy cuenta quien se suscribe quien esta suscrito a mi canal no yo no me doy cuenta mientras usted no me deja un comentario no voy a saber quien me escribe este canal es para motivarlo para enseñarle para darle una una idea de trabajo este para crecimiento personal también para mi este transmitir seguiremos subiendo contenido enseñándole este yo siempre he dicho que el negocio para hacer crecer el negocio tienes que también crecer como persona este los negocios no crecen si tú también como persona como dueño de una empresa tienes que tener mucha disciplina tienes que ser muy responsable porque si no eso también te puede llevar al fracaso y te frena el crecimiento de tu negocio no es porque sepamos hacer el trabajo ya vamos a crecer como negocio vamos a ser una compañía grande no ya porque también sabemos vender el trabajo ya vamos a crecer y ya no no esto esta responsabilidad como dueño de negocio nunca van a terminar tienes que ser responsable hacer muchas disciplinas para mantenerte en el negocio porque si personalmente tenemos una disciplina mala tomamos mucho quedamos mal en el trabajo dejamos de hacer estimados desatendemos la clientela no le damos mantenimiento a nuestras máquinas se dañan este quizás el dinero que nos entra en nuestro negocio lo comemos después no tenemos para pagar el trabajador después la gente no te quiere ayudar este invertimos dinero en otras cosas dejamos el negocio de un lado todo eso te puede dar al fracaso aunque tú sepas vender bien tu trabajo y trabajes bien en los negocios tiene que haber mucha disciplina llevar una buena contabilidad para mantenerte en tu negocio crecer porque hay muchos requisitos que que tiene que tener en cuenta para crecer como negocio bueno mi gente ahí les deje un video este video espero que les haya gustado lo hice con mucho cariño para ustedes siempre transmitiendo de aquí de Miami para cualquier parte del mundo que estén siempre es motivándonos a que sigan sus sueños porque nadie va a seguir nadie va a luchar por tus sueños tienes que tú luchar por tus sueños seguir para adelante nada es fácil nada está escrito todo se hace con amor para adelante y a ver las bendiciones a ver el resultado más adelante de tus logros bueno mi gente cuídense cuídense les deseo un bonito día donde quiera que estén te saludo Daniel de aquí de Miami para cualquier parte del mundo te mando un fuerte abrazo trabajando aquí en estos soles está una temperatura fuerte se puede ver en mi rostro el cansancio que tengo pero bueno mi gente eso no impide que no hagamos este video los veo en un próximo video mi gente cuídense gracias por suscribirse gracias por estarme apoyando de esta manera espero que les guste lo que hago compartan estamos ahí en contacto chao los veo en un próximo video